Soy Ulises Torresillas y estos son los espectáculos. La controversia no deja de perseguir a la familia Guzmán, pues Frida Sofía se tomó algunos minutos para responder a algunos de sus seguidores, quienes no han parado de etiquetarla como mentirosa. La integrante de la dinastía Pinal, que se quitó dicho apellido hace algunos días en sus redes, aclaró que no le importa el dinero y que no espera por la herencia como buitre. Si así fuera, era más fácil haberse quedado callada y no revelar los abusos y asquerosidades que ha vivido. Y para todas las personas que son amantes del concurso de belleza, la corona de Miss Universo 2021 fue para México. Andrea Mesa se llevó el primer lugar del prestigioso certamen que se realizó este domingo en el Seminole Hard Rock Hotel y Casino en Florida. Como cada año, la final del concurso estuvo marcada por las sorpresas y una que otra polémica. Sin embargo, fue una noche repleta de glamour e inspiradores del concurso. Pero más allá de ganar el título, la mexicana también deberá cumplir con determinadas tareas. Y en otras noticias, Khloe Kardashian ya está planeando tener a su segundo hijo con Tristan Thompson. Tres años después del nacimiento de su primogénita True, Khloe Kardashian ha declarado que se siente preparada para volver a convertirse en ser madre. Y aunque se desconoce en qué etapa se encuentra su relación con Tristan Thompson, ha decidido tener un segundo hijo con el jugador de basquetbol. Y hasta aquí con los espectáculos. Para más información, checar la página de Viva la Noticia que van a estar muy buenas las historias con todos estos mitotes que tenemos el día de mañana. Hasta la próxima. Y aunque se desconoce en qué etapa se encuentra su relación con Tristan Thompson, ha decidido tener un segundo hijo con el jugador de basquetbol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!